La historia de Arica registra un gran desastre. Esto fue el tsunami de 1868, que de las aguas de la rada Arica tomó un barco llamado Guaterí, de base plana porque era un barco de río, a vapor, con esto movilizaba sus aspas, y lo arrastró hasta la tierra. Lo que tengo detrás mío son las calderas en Guaterí, es decir, la gran olla, donde se hervía el agua para generar vapor y poder movilizar la máquina. En 1999, estas calderas estaban ubicadas en la isla de la cránea. Habían sido arrancadas de su entorno histórico y llevadas a un lugar totalmente extraño, y además estaban siendo usados como baños públicos. Como concejal de Arica, conseguí la colaboración del Ejército de Chile y la Municipalidad de Arica, y la devolvimos a su lugar histórico. A través de una pequeña inversión, se ha logrado mantener Guaterí. Está pintado con pintura de antioxido y rodeado por una cadena. Con esa pequeña inversión, la gente ve que esto es parte de nuestra historia, y lo cuida, y no lo raya, y no le corta nuevos pedazos para venderlo como chatarra. Con pequeñas inversiones podemos cuidar nuestro matrimonio material y resguardar nuestra historia.